Gracias, Cristian. Con esa imagen incorporamos a José Francisco Palmiotti, que es el director de la Defensoría del Turista. Yo recién le preguntaba esto y me dijo, lo veía venir, es un desastre. Bienvenido, ¿no? ¿Por qué pasó esto? Con imágenes siempre, señor director. A ver, ¿qué pasó? Y no, y realmente pasa lo que pasa siempre en Argentina, que esperamos los acontecimientos trágicos para que después hoy aparezca un policía. Bueno, eso es un hecho típicamente argentino, pero ¿por qué se anima un criminal, un ladrón y ahora criminal a ir a buscar a un turista específicamente a la Plaza del Retiro, a meterle una puñalada y a robarle? ¿Por qué? ¿No hay vigilancia? ¿Por qué? Bueno, hoy si nosotros nos ponemos a ver el marco de la ciudad donde caminan los turistas, hoy es el lugar más peligroso, es la Plaza San Martín. Nosotros hemos puesto con los amigos de la calle Florida, con el ente de turismo, una sede nuestra en Florida y Marcelo Tealviar, a pedido de las organizaciones del turismo. No se olvide también que hoy está la terminal de cruceros y muchos turistas se vienen de Puerto Nuevo y esa es una zona cuando llegan, que van a embarcar nuevamente, viene la gran mayoría que lo arrebataron, que lo robaron en la calle Florida. Pero usted dice que están organizando el crimen contra los turistas. Cuando digo crimen, digo robo, todo lo que pasa. Bueno, nosotros, le digo la verdad, yo lamentablemente le quiero decir, Mauro, que cuando usted hablaba que empezamos con la francesa de Salta, acá empezó esto en el año 2002, una chica que mataron en la calle Florida, que también era francesa, y que lamentablemente yo me tuve que inspirar ahí porque pensé, cuando vengan los padres de estos chicos, de esta chica acá, digo, ¿quién lo va a contener? El gobierno no lo contiene. Digo, ¿qué mejor que un organismo de derechos humanos y garantía cree la defensoría del turista y del extranjero? Más que nada, la Argentina, que ha sido un país de recibir, que nosotros somos hijos de inmigrantes, la mayoría, digo, ¿qué va a pasar cuando venga esta gente acá? Pero le pregunto, ¿este es un tema con turismo, con turistas, o es un tema de agresión, robo y de delito permanente con cualquiera? No, yo creo que este es un tema... Ahora es con los turistas. Es generalizado, pero los turistas son los que más están distraídos y que apuntan a ellos porque van con las cámaras, son más fáciles. Pero el turista llega en cantidades importantes a la Argentina, ¿está alertado cuando le dicen, vaya o no vaya a la Argentina, lo van a robar, pasa algo así o no? Bueno, realmente el mapa del delito de la ciudad de Buenos Aires, creo que hay que modificarlo porque si usted me hablaba que era más peligroso antes La Boca, San Telmo, que la Plaza San Martín. Y hoy es al revés. ¿Ahora qué es más peligroso? Es más peligroso la Plaza San Martín, digo, estando... Por el turista, dice usted. Por el turista y también por nuestros vecinos de la ciudad de Buenos Aires. Y yo siempre digo que defender a un turista, defender a un vecino. Sabemos lo que implica que venga un turista. Ah, defender a un hombre, a un ser humano. Es un ser humano como cualquiera y acá en la Argentina, que nosotros nos basamos en la Constitución Argentina, que todo el mundo tiene los mismos derechos que nosotros, yo creo que hay una irresponsabilidad y una farta, y lo vemos lo que está pasando día a día. No hay vigilancia de policía metropolitana, no hay policía federal, no hay nada. No, ahí la metropolitana no le corresponde, porque con esta disputa que hay... Pero la policía de la ciudad, ¿cómo le corresponde? Pero dicen que... Pero vamos a discutirlo, eso. ¿Cómo le va a corresponder si es la policía de la ciudad? Bueno, según lo que dicen, que esa zona le corresponde a la comisaría 15, y la verá en frente a la 46. Porque lo distribuyeron por zonas y por barrios. Exactamente. Pero si es la policía metropolitana, que yo sepa, la plaza San Martín no está en la provincia de Buenos Aires. Entonces, ¿cómo uno va a decir que no le corresponde? Más bien que le corresponde a la metropolitana, a la federal, a la gendarmería y a todos aquellos que nos pueden cuidar. No es un tema que nos corresponda o no corresponda. Si es policía, le corresponde cuidarlo en la ciudad, en toda la ciudad. Bueno, pero ese es un tema... Se puede elegir zona acá. Ese es un tema, Mauro, que lo manejan ellos, usted sabe cómo está. No, pero digo, no está vigilado esto. Está picante el tema de la federal y la metropolitana, que está bastante picante, y esto es lo que digo yo. Mientras esto está picante, los vecinos, los turistas, sufrimos nosotros permanentemente que nos roben. Y después tenemos un problema, el tema del maltrato. Porque ustedes lo roban y de repente el policía está de mal humor y lo maltrata a usted. Esto es también lo que tenemos que cambiar. También pasó eso. Eso pasa, pasa. Se va a quejar el turista. Exactamente. Que lo que tenemos que cambiar en la Argentina es esta modalidad para nosotros mismos. Es decir, después que me pasa la desgracia, que tengo que tener un organismo que me contenga y que me diga, bueno, lamentablemente nosotros no llegamos al crimen. Nosotros llegamos a la prevención, avisando, informando, y con todos los temas que abarca la defensoría del pueblo. Que el tema de la discriminación, el tema del maltrato, que le cobran de más, el transporte, la problemática que le vendan a un hotel que era lindo, en la fotografía, cuando viene, es un hostel que no tenía habilitación. Que el tachero le cobre el doble, le cobre el dólar y toda esa cosa. Toda esa temática. Eso pasó toda la historia, toda la vida en la historia argentina. Pero eso, aunque usted no lo crea, se va modificando. Hay un sector, que yo digo que no son taxistas, que son delincuentes, no taxistas, porque los taxistas que trabajan de verdad, ya al turista, lo ven como una persona que cotidianamente le asume, porque hoy en Buenos Aires está plagado de turistas. Hoy tenemos, el año pasado hemos recibido 10 millones de turistas, 5 millones de extranjeros, más 5 millones de compatriotas nuestros. Pensábamos que este año íbamos a llegar a 12, y superar en el próximo año a 15 millones de turistas. Qué tremendo este crimen. Si no cambiamos la historia, lamentablemente... Lo veo este crimen, y la verdad no tengo palabras para pegar. Muy bien, gracias por venir, tengo que ir al corte. Muy bien, gracias. Gracias, señora Carosa, se queda un ratito más.